Durante la semana, el alcalde electo Juan Diego Zuluaga estuvo en conversación con Sonson TV Noticias, donde habló acerca de su perspectiva y proyectos a ejecutar a partir del 1 de enero del 2024, cuando se posesione como mandatario local. Venidos al avance informativo de Sonson TV Noticias, gracias por estar con nosotros, estamos en fin de año y usualmente en estos espacios tenemos personas importantes para el acontecer del municipio, quienes toman las decisiones para nuestro municipio. El día de hoy, nos complace con la visita y la compañía del alcalde electo Juan Diego Zuluaga, gracias por estar en Sonson TV Noticias, aceptar la invitación y estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por recibirme en el programa. Bueno, ya con más calma, ya pasaron las elecciones, ya se conocen oficialmente los resultados, pues usted es el alcalde electo, ya tiene la credencial por parte de las autoridades, ahora sí oficialmente lo podemos entrevistar en estos espacios y hablar del acontecer del municipio de Sonson para los próximos cuatro años. ¿Qué tal si antes, para que interrumpamos un poco el hielo, hablamos un poco de esos temas personales de Juan Diego que quizá la gente no conoce, comenzamos por cuál es ese tipo de música que a usted le gusta escuchar, está en su casa relajada? Pues yo la verdad escucho de todo, yo escucho mucho, me gusta salsa, merengue, reggaetón, vallenato, popular, también escucho electrónica, música clásica, me encanta, yo soy de todos los gustos musicales, así es. ¿Qué le da miedo? ¿Qué me da miedo? Me da miedo, me da miedo de pronto tener una enfermedad donde pierda mi capacidad cerebral, como perder la capacidad de mi cerebro, me da temor eso, o perder la memoria, o digamos que algún sentido, obviamente puede ser el temor de no perder a la familia, o a alguien muy querido, ya de resto soy como tranquilo para eso. ¿Dónde le gustaría ir de vacaciones, las próximas vacaciones? A mí me encanta el mar, me encanta el mar y me encantaría, pues, no sé si se me dé para ir pronto a eso, pero me encantaría conocer la nieve. ¿Cuál es su trabajo soñado? ¿Qué le gustaría trabajar en algún momento de su vida? Pues en este momento, mi trabajo soñado es alcalde de Asunción, la idea de hacerle la mejor alcaldía posible. ¿Cuál ha sido ese libro que a usted más le ha gustado, que ha leído, o que quizá le falte por leer y le gustaría leer? Sí, no, el libro más querido, Meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano, y escribió un libro llamado Meditaciones, no para el público, sino como memorias personales. Y ese libro enseña mucho sobre cómo resolver problemas, sobre la vida, y créame que es el libro que más me ha cambiado, o sea, a ese libro le tengo que agradecer muchas cosas. Entonces, en este momento me estoy leyendo la biografía de Elon Musk, de un autor, Walter Isaacson, muy buen libro. Y un libro que me gustaría, no sé, soy mucho de biografías, pues, biografías o temas como técnicos, me gusta leer mucho acerca de política también. La verdad, es una de mis pasiones, los libros. Bueno, hoy conocimos un poquito de Juan Diego Zuluaga, muy poco, muy poco. Y quizás durante estos cuatro años vamos a conocer más. Bueno, Juan, decía que ya pasaron las elecciones, ya todos quizás con cabeza fría. ¿Cuál es ese análisis que hace usted de los resultados el pasado 29 de octubre? ¿Qué dijeron los ciudadanos en las urnas según el análisis que usted podría hacer? Pues, en principio, muy agradecido por haber quedado alcalde electo del municipio, muy agradecido con todas las personas que nos apoyaron. Es un tema de una responsabilidad gigantesca. Estamos con toda la energía para asumir esa responsabilidad. Pero, por supuesto, el margen fue muy cerrado con el que siguió. Y creo que fue un mensaje muy importante de la ciudadanía. Nuestro principal mensaje es de unidad. Aquí necesitamos es, de verdad, hacer el mejor trabajo posible en la administración. Necesitamos es unir a la gente. Yo no veo como ningún enemigo ni a los otros candidatos, ni a la gente que no nos apoyó. Aquí es trabajar por todos los sonsoneños. Y todos los que salieron a votar en las elecciones, votaron con una ilusión. Una ilusión de ver un mejor Sonsón, de ver un Sonsón que siga progresando. Entonces, vamos a cumplir esa meta. Hay muchos retos que tenemos, repito, en esta administración. Sonsón es un municipio difícil de administrar, yo lo he dicho. Los recursos son escasos. Uno viendo el presupuesto que se está aprobando para el 2024, es un presupuesto escaso, donde uno tiene que hacer rendir mucho la plata, porque en Sonsón, repito, hay muchas cosas por hacer y la extensión de Sonsón es muy grande. Entonces, ese es el objetivo nuestro y el análisis que hicimos en estas elecciones. Juan, usted hace parte de un movimiento político que es el Centro Democrático, pero digamos que más que el Centro Democrático a nivel nacional, es un movimiento político muy local, que empezó con su papá el señor Ove Zuluaga, después siguió con el señor Edwin Montes y hoy representado en usted. A través de esas dos elecciones anteriores, uno vio que fueron ganadores con un margen amplio. Lo habló el señor Edwin, más de 4.000 votos. Su papá ganó, si no estima, con más de 2.000 votos. Acá fue el margen más estrecho. Quizá los ciudadanos dijeron que algo quizás de su movimiento político, de lo que ustedes representan, no está funcionando bien. Quizás usted pudo haber hecho también ese análisis y que quizás usted haya pensado en cambiarlo, mejorarlo. ¿Y qué sería? Totalmente, totalmente. Pues yo creo que en principio mi campaña fue, digamos que corta, a comparación de las otras. Mi campaña solo fue de cuatro meses. Pero, y otro análisis que estamos haciendo es no solo el corto periodo de la campaña, sino también que hay muchas cosas que no están funcionando bien. Por supuesto que hay políticas que funcionan bien, así ayuda al campesino, se han hecho obras importantes. Pero hay cosas administrativamente que no están bien. Y eso es una cosa muy importante. Hay que hacer muchos cambios. Necesitamos corregir muchas cosas. Necesitamos que esa plata rinda más. Necesitamos invertir en proyectos importantes. Sacar adelante deudas que se han tenido con la gente desde hace muchísimos años, en el Magdalena Medio. Necesitamos también fortalecer, mejorar la economía. Vamos a hacer unos cambios importantes administrativamente, que yo lo decía desde la campaña. Tenemos que dejar de ver al municipio de Sonzón o a una administración, como la entidad que da ayudita a los más amigos, con un poquito de mejoramiento de vivienda, que por supuesto tenemos que avanzar con eso. Yo lo decía en campaña, aquí hay muchísima pobreza, hay adultos mayores que definitivamente necesitan ayuda con sus casas, casas que están a punto de caerse, pero si nos quedamos en eso no vamos a progresar. Necesitamos mejorar la economía del municipio, que a la gente le vaya bien. Traducir, repetir, replicar lo que pasó en unas veredas con el tema del aguacate, traducirlo en el resto de Sonzón. Y es que eso no es paja. Para mí, por ejemplo, lo que yo más admiro de mi papá, lo que hizo en su administración, fue el tema del aguacate, porque le cambió la vida a muchas personas. Una prueba de eso es que, yo hablo del tema de carros, que los campesinos yo no los ven carros bonitos, todo, las casas arregladas. Pero otro ejemplo es que, en una de las últimas reuniones antes de las elecciones, cuando tuvimos nuestro cierre de campañas en Llanadas y en Tazajo, una de las principales problemáticas que me decía la gente es que los jóvenes no quieren estudiar, porque estaban haciendo mucha plata con el aguacate y no les interesaba estudiar. Y por supuesto eso es un problema, pero es un problema bueno para resolver, porque al menos hay economía. Entonces, queremos que eso se traduzca en el resto de Sonzón, que a la gente le vaya bien, que al comercio le vaya bien, que ingresen muchos turistas. Yo quiero que mi emblema sea el tema del turismo, por supuesto las vías, por supuesto el campo, por supuesto aquí las obras importantes que hay que hacer en la cabecera, en deporte. Pero quiero que mi sellito sea el tema de turismo, porque es un rubro que, créanme, que va a crecer la economía del municipio, tanto en el Magdalena Medio como aquí en la cabecera. ¿Cómo va el empalve con la actual administración? ¿Se está realizando? ¿Se lleva bien? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un equipo muy robusto, porque queremos recibir de la mejor manera. Si bien somos cercanos con la actual administración, yo quiero dejar claro que va a ser una administración distinta. Y eso es un tema que voy a dar mucha claridad. Va a ser una administración distinta, bajo muchísimos aspectos. Bajo muchísimos aspectos. Entonces, estamos recibiendo de una forma muy ordenada, recibiendo como dicta la ley, con toda la información. Yo he sido muy claro con los otros funcionarios que no vamos a tolerar desinformación o no vamos a tolerar información incompleta. Vamos a ser muy estrictos con ese tema, porque vamos a hacer las cosas, por supuesto, a seguir lo que se ha hecho bien y, por supuesto, vamos a cambiar lo que no se haya hecho bien. A propósito, que usted habla de funcionarios. Es bueno tocar ese tema. Si ya tiene secretarios por ahí a la mano, si ya tiene nombres o personas pensadas para ocupar esos cargos. Y si quizás algunos de los que están en la actual administración, como usted lo ha dicho, que son cercanos a ustedes, pues van a continuar. ¿Ya tenga algunos nombres que quizás nos pueda dar? No. Por el momento, pues obviamente uno ya tiene una idea de cómo se van organizando los cargos. La idea es dejar a la gente que administrativamente ha sido la mejor y, por supuesto, mirar y evaluar donde tenemos que hacer cambios importantes. Ese tema solo lo estaré anunciando a finales de diciembre. A finales de diciembre. Por lo pronto, organice el equipo de Empalme, que es los que van a recibir cada secretaría. Y ya al final de diciembre, repito, estaré pues anunciando quiénes van a ocupar esos cargos importantes en el municipio. Hay que tener muy buenos funcionarios que definitivamente trabajen por la gente y que definitivamente atiendan bien al ciudadano, atiendan bien al campesino. No me puede dar ningún nombre entonces, Juan Diego, la primicia. Se la dejo para una próxima entrevista. Y también, ¿qué tal si pasamos? Quizás no me digan los nombres, pero si ya tienen nombres para dos empresas muy importantes para el municipio, como es Aguas del Páramo y como es la empresa social del Estado Hospital San Juan de Dios. Pues el tema del Hospital San Juan de Dios es un tema que se dará el otro año, en marzo, que es el periodo de la elección de gerente para el hospital. Ese tema tendrá que esperar hasta finales de marzo. Ya ahí estábamos anunciando la decisión. Y para el tema de Aguas del Páramo, la elección se dio ayer. Se decidió reelegir, pues no tomen la decisión yo, yo no hago parte de la junta directiva, pero me informaron que la junta directiva actual decidió renovar el tema de la gerencia de la señora Francia. Entonces ella volverá a ser la gerente de Aguas del Páramo. ¿Por un periodo de cuánto tiempo? Por un periodo de cuatro años, pero esa es una decisión que no me correspondía a mí, esa es una decisión que le correspondía, pues fue una decisión que se tomó ayer, yo todavía no estoy como alcalde, entonces fue una decisión que me tomó esa junta directiva. Hablemos un poco de ese tema político en el Consejo Municipal, donde sin discusión alguna usted tiene las mayorías allí. Hablando de temas quizás cantados, hay cuatro concejales del Partido Conservador que de cierta manera quizás operarán un poco desde la independencia o desde la oposición, ya ellos lo decidirán y lo hablarán. ¿Cómo se hace relación con el Consejo y con el Partido Conservador? Que digamos que de cierta manera lo podríamos decir es la oposición en el municipio. Pues por supuesto que muy cercana, obviamente con los concejales que tenemos en nuestro equipo y como usted me dice, en el Partido Conservador, yo no soy enemigo de nadie, yo literalmente, mi objetivo es hacer lo mejor que pueda en el municipio y ellos al hacerse elegir también se hicieron elegir con propuestas sacando lo mejor y de verdad ayudando en el municipio. Yo espero que podamos trabajar muy bien juntos, reitero que tengo todas las mejores intenciones, si hay algo que haya dudas, un proyecto que está de duda, que sea en contravía o en perjuicio de los onzoneños, por supuesto que uno haga el análisis, aquí no estamos imponiendo nada, pero mi intención, reitero, es hacerlo mejor y así Asunzón durante esos cuatro años, esos próximos cuatro años, le vaya muy bien. Bueno, en campaña tuvimos la oportunidad de hablar en repetidas ocasiones, en el debate y usted ha hablado de esas propuestas. ¿Qué tal si le contamos a los habitantes del municipio cuáles son esas grandes apuestas de Juan Diego como alcalde tanto para la zona urbana como para todos nuestros corregimientos y en Magdalena Medio? En cuatro años que estemos aquí, Juan Diego y John Dayro, si estamos, pues si estoy yo, si estará como alcalde, pero yo quizás no esté acá, pero con el periodista que esté hablando de ese balance de esos cuatro años y que ya esas obras estén ejecutadas, ¿cuáles piensan ustedes que serán? Pues hay grandes apuestas, hay grandes apuestas que tenemos en esos cuatro años. Tenemos que avanzar con ese tema del acueducto de Alcantarillado, tenemos que avanzar con ese plan maestro. Durante la administración de mi papá se construyó el Alcantarillado de Medio Sonzón, nos queda el resto de Sonzón por construir el Alcantarillado. Tenemos que avanzar mucho en pavimentación de calles, pero pavimentación de calles bien hechas, bien hechas, bien finalizadas. Yo no recibiré ni una sola obra que no esté completa en su totalidad, aclaro eso, ninguna obra que no esté completa en su totalidad. Entonces vamos a ser muy, muy, muy exigentes con eso, porque si invertimos plata a los sonzoneños, si invertimos plata a la gobernación, es para dejar obras bien terminadas. También avanzaremos mucho, pues una apuesta grande para mí es el tema deportivo, también voy a decirlo, con escenarios deportivos, avanzar con escenarios deportivos tanto en la zona rural como aquí en la zona urbana. Yo hay cositas que no quiero decir, yo no las he mencionado en campaña, son sorpresas porque son obras importantes que quiero dejar ese legado en el municipio, yo estoy evaluando dónde hacer ciertas obras, yo he hablado de una pista de patinaje, yo me sueño, la verdad para Sonzón, un centro deportivo grande, con gimnasio al aire libre, con pista de atletismo, la dificultad es encontrar el espacio, tenemos una opción, pero es mirar a ver en ese espacio qué podemos acomodar, hay que rehabilitar el lago, creo que se va a dejar, según estamos viendo en el empalme, un contrato del lago firmado para ejecución, quedaría otra parte de otra obra que me tocaría en la administración, porque yo quiero que Sonzón se vuelva a tomar ese lago, tenemos obras importantes la del centro de acopio, un centro de acopio para los campesinos de la que se habló mucho, mi papá fue en su administración adquirió el lote, en esta administración pues en la que actualmente no se pudo desarrollar el proyecto por varias razones, pero es un compromiso que yo tengo de entregar ese proyecto en el municipio de Sonzón, ¿se compromete a entregarle la plaza de mercado? Así es, ese tema va a ser uno de los principales compromisos que tengo con los sonzoneños, también en tema de vías, la vía la unión Sonzón, es un tema que es complicado y yo aquí le voy a dar una primicia, acabo de llegar hace dos días de la ESAP, una conferencia que hubo con alcaldes electos de todo el país fue en Barranquilla, fueron varios días hablando con los ministerios, con el gobierno nacional de varios temas, de a qué le estaba apostando el gobierno nacional y créanme que me fui muy triste de ese evento porque nos dijeron en la cara, John, nos dijeron en la cara que Antioquia no será priorizada, hasta yo me les enojé, que nos contaban todo el proceso de sacar un proyecto adelante, de sacar un proyecto adelante y nos decían en el final, pero es que Antioquia no está priorizado, cuando va a cerrar este año, John, con el 60% del presupuesto sin ejecutar en el gobierno nacional, mejor dicho, la plata del gobierno nacional la plata del gobierno nacional está en las cuentas y el tema está cerrado para Antioquia, muchas veces me lo habían dicho antes y en esta conferencia que estuvimos en Barranquilla me lo confirmaron, entonces es muy difícil porque necesitamos esa vida de la Unión Sonson es de envías, hace parte del gobierno nacional, la tiene que gestionar el gobierno nacional, es un proyecto de 50 mil millones de pesos y el gobierno nacional le está dando la espalda a Antioquia y yo lo digo sin tapujos, Gustavo Petro le dio la espalda a Antioquia, eso no lo demuestra solo el tema de la Unión Sonson, un proyecto como el Toyo, la vía del Toyo, es una vía que va por aquí, que va hacia Urabá, el túnel más grande de Latinoamérica, el túnel más grande, creo que de toda América y es un proyecto que la parte que le tocaba a la gobernación de Antioquia se estaba ejecutando en su totalidad, la parte que le tocaba al gobierno nacional va en un 43% de ejecución, según Bies esta semana, 43% de ejecución y el gobierno nacional ya dijo que no le iba a dar recursos a esa vía, no solo no cumplieron su parte sino que no le van a dar recursos, mejor dicho nos van a dejar en Antioquia un elefante blanco, todo porque Gustavo Petro quiere castigar a Antioquia, entonces es un tema que nos preocupa mucho porque hay cosas que no dependen solo de nosotros, ojalá el municipio de Sonsón tuviera los recursos para obras tan importantes como la Unión Sonsón pero no los tiene, necesitamos ayuda del gobierno nacional, necesitamos ayuda de la gobernación de Antioquia y si bien tenemos un buen equipo, tenemos gobernador de Antioquia, Sonsón hoy tiene, está en una excelente posición, que tiene senador, que tiene representante, que tiene diputado y que tiene también gobernador de Antioquia, entonces es una ventaja trabajar con la gobernación pero desafortunadamente el gobierno nacional según hemos visto nos está cerrando las puertas. Precisamente cómo lograr Juan, que ese tema de apalancar esos recursos que son muy importantes por parte del gobierno nacional si quizás no se vaya a tener una buena relación con el presidente de la república y con los ministros, cómo lograr traer todo ese recurso que necesita Sonsón para invertir y no solo hablo de la vida de Sonsón en la Unión, hablemos de otros proyectos. Así es, el tema nosotros tampoco nos vamos a llenar de excusas, igual vamos a ir, yo creo que la otra semana va a estar en Bogotá visitando ministerio por ministerio mirando qué proyectos con qué proyectos nos pueden ayudar pero como le dije el panorama está difícil, el panorama está difícil, sin embargo vamos a hacer lo que más podamos por traer esos recursos de orden nacional y por supuesto para traer muchos proyectos de la gobernación de Antioquia que repito va a ser fundamental para el desarrollo de Sonsón durante esos cuatro años. Entonces hay muchos proyectos, por ejemplo el centro de acopio, también tenemos que apuntarle a ese tema de pavimentación en la danta, a ese tema del malecón en San Miguel que sea un insinio, una cosa histórica hacer un malecón en San Miguel o pavimentar la danta que es una obra que se ha prometido durante muchísimos años, muchísimos años. Mi papá avanzó un poco con la pavimentación, tanto en la parte urbana se pavimentaron varias calles como en la vía de la danta hacia la Medellín-Bogotá se pavimentaron unos metros importantes pero es una obra muy cara también que la idea sería avanzar con esa obra y repito saldar esa deuda histórica, histórica. Tenemos también el tema de vías, hablando de vías, el tema de River de los Senados, el tema poder bajar en carro allá, en escalera, es un sueño que tengo poder tomarme una foto allá en un carro en la playa River de los Senados, bajar también, mejorar esa vía River de los Montes, sacar nuevas vías hacia Jerusalén, hacia la Capilla. Crédame que nosotros no tenemos retos muy grandes pero si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas juiciosas, si cuidamos el presupuesto del municipio que es lo principal, vamos a tener de dónde sacar esos proyectos. ¿Con cuántas cuadras se compromete a pavimentar? Pues en la administración de mi papá se pavimentaron 60, nunca en la historia de Sonzón se habían pavimentado tantas calles, en esta administración también se pavimentaron unas 60 calles, 57, 57, casi, sí, exacto, casi las 60 calles, y eso que a mi papá le tocó hacer al coeducto de alcantarillado, la mitad del pueblo, pues mi meta será superarlos, será pavimentar mínimo 60 calles que necesita Sonzón, de las 200 aproximadamente que faltan por arreglarse. Y acueductos rurales especialmente, hablemos del Alto de Sabanas, es una necesidad y quizás en otros corregimientos y veredas. Hay que avanzar mucho con esas plantas de tratamiento de agua potable, con ese tema de acueductos en muchas partes, o sea, eso está en San Miguel, tenemos en el Alto de Sabana, tenemos en Los Potreros, acueductos veredales que llevan muchísimos años, hay que avanzar mucho con esas obras y hay que apoyarse no solo de la gobernación, tenemos entidades como Cornare que sabemos que serán una gran mano amiga de los sonzoneños, tenemos que apoyarnos también de las empresas por ahorros por impuestos, que es una vía de financiación muy buena, no es fácil de sacar adelante, pero es una vía de financiación muy buena, con la que se construyeron los mejores colegios rurales del país en la administración pasada. Vivienda, hace tiempo no vemos proyectos de vivienda, en esos próximos cuatro años tendremos vivienda apalancada por el municipio y la gobernación en el municipio de Sonson. John, entonces le voy a explicar el tema de vivienda, yo aquí voy a cambiar la estrategia que se ha hecho en vivienda durante hace muchísimas alcaldías, esto va a ser muy distinto, yo lo venía diciendo en todas las reuniones en campaña y quiero clarificar a la gente cómo se va a manejar el tema de vivienda y mejoramientos de vivienda, con respecto a mejoramientos de vivienda lo que uno ve tristemente es que a toda hora van los mismos a pedir las mejoramientos que por supuesto hay mucha gente con mucha necesidad, uno lo ve porque Sonson tiene un déficit grande en vivienda pero que uno va a ver el mejoramiento y le han dado durante varios años 2009, 2020, 2021, durante varios años se le ha ayudado y muchas veces los mejoramientos son tan poquitos que la gente termina vendiéndolos, regalándolos o inclusive dejándolos perder, o sea, uno llega a muchas casas donde ve el bulto de cemento duro y donde ve las arrumados los, el tema porque no pueden hacer nada con eso, ¿cuál será mi estrategia en mejoramientos de vivienda? Yo haré mejoramientos de vivienda muy buenos, integrales, definitivamente que transformen la casa o ayuden con la necesidad que tengan, los haré muy controladamente, por supuesto no podremos hacer tantos, pero habremos, mejor dicho, nuestro objetivo será arreglar las casas pero bien arregladas, no solo que se entregue el material, sino que la casa quede bien arreglada para empezar a suplir ese déficit, porque si seguimos en lo mismo no vamos a avanzar y por supuesto con el tema de vivienda nueva en estos momentos hay dificultades por las tasas de interés, una vez bajen las tasas de interés hay que buscar hacer proyectos de vivienda para que la gente adquiera vivienda nueva con subsidios y por supuesto está la posibilidad también de que la administración ayude con proyectos de vivienda con recursos propios, como el tema es limitado no serán muchas, pero hay que empezar a incrementar ese tema de vivienda y le voy a adelantar otras dos cosas con el tema de vivienda, hay que aprobar ese PBOT para que permita que el Sonson se expanda, el Sonson lleva muchísimos años sin poderse expandir, necesitamos actualizar ese PBOT rápido, lo más rápido que podamos ¿lo piensas hacer quizás en el primer año? Estamos pendientes de, según tengo entendido, eso se iba a aprobar en esta vigencia pues en este año, pero quedó pendiente un tema con el Ministerio de Medio Ambiente, la DIAZ acelera ese proceso lo que más podamos para que eso quede aprobado y Sonson ya se pueda expandir, necesitamos que el municipio crezca, que hayan unos proyectos de vivienda, que vengan constructores y otra cosa que tenemos que hacer muy importante, vamos a quitar la protección patrimonial en casi todo el municipio, esa protección de patrimonio solo va a quedar en unas pocas cuadras, vamos a dejar que la gente arregle las casas, las ponga bonitas, aquí con ese tema de patrimonio cualquier teja podrida, cualquier piso en tierra es considerado patrimonio y no vamos a permitir eso, vamos a dejar que la gente arregle sus casas, que las ponga bonitas y que uno pueda ver el municipio con otros ojos en temas de vivienda. Quizás nos pueda hablar de ese tema patrimonial que piensa proteger usted, usted habla de algunas cuadras, quizás las podamos mencionar y cuáles podrían salir de ahí. Ya hay un estudio que determinó qué cuadras son, son unas cuadras principales, creo que son la séptima, la sexta, creo que también está la quinta y creo que también está la novena, pero esas áreas exactamente, pues no las tengo porque eso ya está determinado, es revisar eso bien y por supuesto proteger unos edificios que son históricos en el municipio, necesitamos proteger la historia del municipio de Sonzón porque eso es lo que también nos va a permitir fortalecer ese tema de turismo, pero una vez se protejan esas ciertas cuadras y esos edificios, la idea es que la gente tenga libertad para arreglar sus casas y para poner, repito, el municipio bonito. Juan Diego, yo veo, o uno ve cuando tiene la posibilidad de ir a La Ceja, a Río Negro, que allá se construye, digamos que el municipio aporta el lote, la caja de compensación en el tema de la construcción y el que va a habitar esa vivienda también aporta un dinero significativo a través de esa caja de compensación. Esos proyectos relativamente fáciles, tendrían ser y que el propietario también asuma un porcentaje de la vivienda porque aquí no se hacen, porque no se hacen realidad. Uno conoce o por lo que se ha enterado por parte de Confama la intención de construir así, pero no se hace realidad. Ustedes se piensan apoyar quizás en la caja de compensación Confama y otras que hayan para que ese tipo de vivienda llegue al municipio porque uno ve que el que construye vivienda en Sonsón es el particular y no hay como ese impulso por parte de las entidades territoriales y nacionales para que aquí Sonsón crezca con vivienda apalancada de esa manera. Así es. Sí iba a empezar un proyecto justamente en el 2020 y no se empezó por pandemia. En estos momentos el tema está difícil porque la vivienda pues los precios hay dificultades en el sector y sobre todo por las tasas de interés. Incluso algunos bancos no prestan para vivienda nueva. Exacto. O sea, el tema está complicado en este momento por eso no podemos yo no me ganó nada con tal de quedar bien con los sonsoneños fortalecer o promover un proyecto de vivienda ya para que la gente después que adquiere la vivienda terminen sin posibilidades de pagar el crédito porque en estos momentos está pasando eso la gente no tiene posibilidades de pagar el crédito y terminan perdiendo la casa. Yo no quiero eso para los sonsoneños si uno va a ayudar es ayudar bien que los sonsoneños definitivamente no tengan créditos impagables por eso tenemos que esperar que bajen las tasas de interés y una vez bajen mirar qué lotes va a aportar el municipio qué lotes con servicios públicos para que lleguen esos proyectos de vivienda y para que la gente pueda adquirir vivienda nueva porque hay varios lotes que vamos a destinar exclusivamente para vivienda nueva uno es donde está donde fue el colegio que se derribó hace unos años la primaria de la industria exacto entonces ese es uno de los lotes y hay otros lotes que tenemos identificados para vivienda nueva bajo esa modalidad. Usted habla Juan Diego de un tema muy esencial en vivienda y es los servicios públicos los dueños de los lotes de Vegas del Páramo iban a construir pero no había viabilidad de servicios públicos el municipio por el tema de alcantarillado el municipio le construyó una parte del alcantarillado por el barrio Pio 12 y a los propietarios de esos lotes les tocó pues construir el otro pedazo del alcantarillado digamos que un tema que debería ser hecho por el municipio y tengo conocimiento de otras viviendas que se están construyendo en tapete que tampoco han tenido la posibilidad de conectarse al servicio de agua potable es decir la gente tiene la idea o la intención de construir vivienda pero digamos que hay una serie de trancas para el tema de los servicios públicos también digamos que el municipio tampoco está aportando ahí ese es como aquí se hizo un avance importante como yo le dije en la administración de mi papá de hacer el medio alcantarillado del pueblo que no se había hecho y a un alcalde en realidad no le gusta invertir en eso porque es enterrar la plata nadie va a decir no es que se construyó el alcantarillado de tal persona es un tema que casi no es en recordación pero hay que hacerlo es una responsabilidad gigante que tenemos los sonzoneños y si queremos crecer lo tenemos que hacer bien tenemos que hacer bien llevando los servicios públicos a esos lotes por eso es tan importante apalancarnos de la gobernación para sacar ese tema de ese plan maestro de esa etapa de ese plan maestro de acueducto de alcantarillado con la gobernación de Antioca que repito fundamental para el municipio de Sonzón para ese crecimiento ¿dónde pensaría usted que está el crecimiento del municipio en temas de vivienda para el sector de la gruta para el sector del sur del municipio también por un tema de acueducto que el agua en Sonzón es a través de gravedad digamos que no es como en otro municipio pues eso ya eso está en el PBOT establecido se está revisando el PBOT hay varias obras hay varias zonas que ya están delimitadas para crecer en temas en ciertos temas en temas de vivienda pues que es lo que estamos hablando pero ese tema ya está delimitado en el PBOT porque usted como dice eso no puede ser a discreción de un alcalde ya eso tiene que ser con estudios técnicos que validen dónde puede ser ese crecimiento del municipio bueno ahora hablemos de cuáles serán esas apuestas para el sector agropecuario ya hablamos un tema de placa huellas de potencial del sector agropecuario pero hablemos de esos temas puntuales en estos cuatro años y que esperaría usted entregar pues para el sector agropecuario lo principal yo reitero son las vías sin vías en excelentes condiciones eso no funciona eso no funciona entonces hay que fortalecer ese tema de vías con el tema de placa huella pero también necesitamos apostarle a productos de tipo exportación productos que tengan mejores precios productos que se viendan mejor en el mercado internacional con un tema técnico bien hecho eso no puede ser que porque me gusta el tomate va a sembrar el tomate en cualquier lado necesitamos hacer un tema técnico que la gente definitivamente le vaya bien porque hemos tenido campesinos que definitivamente les ha ido muy bien con el tema del aguacate y campesinos que se han quebrado con el tema del aguacate que les ha ido muy mal por eso es importante asesorarnos bien y mirar a qué producto le vamos a apuntar yo quiero seguir fortaleciendo el tema del limón Tahiti limón Tahiti que es muy importante también quiero fortalecer pues para el tema de cremas cálidos vamos a fortalecer la renovación cafetera que es fundamental aquí sobre todo para pues para muchos corregimientos los medios y también vamos a fortalecer mucho a los otros productos como el cacao que los precios están muy elevados y que tenemos la posibilidad de definitivamente impulsar ese tipo de productos en el municipio ya también hablamos algunos temas para el Magdalena Medio pero quizás cuáles serán esas apuestas para los corregimientos allá y el nuevo corregimiento de la linda que creo yo que en este momento está prácticamente en ceros en temas de infraestructura de ese apoyo que se debe realizar bueno en tema de Magdalena Medio la apuesta más importante va a ser en turismo pero no podemos hablar de turismo si no tenemos buenas vías de acceso no podemos hablar de turismo si no tenemos un tema de agua potable en San Miguel entonces es adelantar esos proyectos que son básicos pero al mismo tiempo ir fortaleciendo esa identidad turística del Magdalena Medio y aquí de Sonzón también porque eso también va a impactar aquí en la zona páramo entonces allá turismo vamos a hablar mucho de turismo y por supuesto vamos a hablar también mucho del campo vamos a también a importarles a fortalecer productos de tipo exportación uno de ellos reitero va a ser Limón Tahití otro de ellos va a ser el que les contaba el cacao para que definitivamente enriquezca el tema de la economía del Magdalena Medio Sanzoneño y que no solo se basen las empresas que trabajan en este momento pues que están ubicadas allá ¿Cuál es ese mensaje para los habitantes del municipio que usted hablaba ese mensaje de unidad para estos próximos cuatro años que creo yo quizás no va a ser tan fácil porque aquí hay como una división quizás estas elecciones nos dejaron un poco divididos y el trabajo suyo y más grande creo que es es unir a los sanzoneños en torno a trabajar todos juntos ¿Cuál es ese mensaje para los habitantes del municipio? El mensaje repito es de unión y de tranquilidad vamos a hacer las cosas bien vamos a ir a cada corregimiento durante el mes de diciembre y por supuesto durante la construcción del plan de desarrollo a escuchar a todos los ciudadanos a trabajar por un sanzón que sea productivo que sea fuerte que definitivamente miremos con esperanza en el futuro necesitamos y nosotros hemos sentido muy orgullosos del pasado de Sanzón porque ha sido un pasado histórico ha sido un pasado memorable pero tenemos que ver con ojos de esperanza al municipio en el futuro con un crecimiento importante y ese es el objetivo mucha tranquilidad vamos a hacer las cosas bien lo mejor posible vamos a trabajar por todos los sanzoneños y vamos a escuchar esos cambios que definitivamente se deben hacer que deben hacer y aquí John y a todos los sanzoneños si queremos cosas distintas necesitamos actuar de manera distinta entonces vamos a actuar de una manera muy firme en muchas cosas y vamos a definitivamente creo que a sorprender con ciertas decisiones a los sanzoneños entonces ese es el objetivo definitivamente que Sanzón siga en ese camino de progreso ¿el acto de posesión es el primero o el 2 de enero? yo todavía no lo he definido estamos esperando pues definir la fecha y ya les comunicaré dónde se hará y la fecha en que se hará Juan Diego Zuluaga alcalde electo muchas gracias por estar en Sanzón TV Noticias y a ustedes por vernos